Bienvenidos al canal donde te informamos lo último en noticias de Estados Unidos del mundo. A vota activa la Fuerza Fronteriza Táctica de Texas, 545 miembros más de la Guardia Nacional desplegados antes de que expire el Título 42. Como lo oyen amigos el gobernador de Texas, Craig Abbott, anunció el lunes una nueva Fuerza Fronteriza Táctica de Texas antes de la expiración de la Orden de Salud Pública del Título 42, que ayudó a bloquear el ingreso de migrantes a los Estados Unidos. En respuesta a las políticas fronterizas imprudentes de Joe Biden, la Guardia Nacional de Texas está cargando helicópteros Black Hawk y C-130 para despegar miembros de la Guardia Nacional especialmente capacitados en puntos críticos a lo largo de la frontera para interceptar, repeler y hacer retroceder a los migrantes que intentan entrar ilegalmente a Texas, dijo Abbott en una conferencia de prensa desde el Aeropuerto Internacional Austin Burkestone. Como sabemos en un comunicado, la Guardia Nacional de Texas dijo que el lunes activó a 545 miembros más del servicio en lugares de todo el estado para reforzar la misión fronteriza en previsión del fin de las restricciones de inmigración del Título 42. Estas fuerzas adicionales reforzarán a los miles de miembros del servicio de la Guardia Nacional de Texas que ya ayudan a las agencias policiales locales y estatales a asegurar la frontera, detener el contrabando de drogas, armas y personas hacia Texas, y prevenir, detectar e interceptar el comportamiento delictivo transnacional entre los puertos de entrada, dijo la Guardia Nacional de Texas en un comunicado hoy. Hemos ampliado nuestras capacidades para incluir equipos de botes que patrullan cientos de millas de ríos, drones y helicópteros que detectan actividades ilícitas desde el aire, y equipos de limpieza, puntos de seguridad y patrullas itinerantes que bloquean e interceptan el contrabando ilegal, drogas, armas y personas, a Texas. Abbott estuvo acompañado por el zar fronterizo de Texas, McBanks, el general adjunto de la Guardia Nacional de Texas, Thomas Souser, y el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, para hacer el anuncio. El presidente, Joe Biden, está dando una bienvenida a la gente de todo el mundo diciendo que la frontera de los Estados Unidos está abierta de par en par, y dará lugar a que una cantidad increíble de personas crucen la frontera ilegalmente. Las políticas de frontera abierta del presidente Biden son va a causar un desastre catastrófico en los Estados Unidos, dijo Abbott. Según la propia administración de Biden, anticipan que unas 13.000 personas cruzan la frontera ilegalmente todos los días, agregó el gobernador. Si extiende eso en el transcurso de un año, significa que habrá alrededor de 4.700.000 personas cruzando la frontera al año. Eso significará que habrá más personas cruzando la frontera ilegalmente que residentes de la enorme ciudad de Chicago. La Fuerza Fronteriza Táctica de Texas está destinada a reforzar la Operación Non-Star, que, según Abbott, ha hecho retroceder a 37.000 personas que ya cruzaron la frontera ilegalmente, arrestó a unos 27.000 delincuentes peligrosos, incluidos miembros de grupos que son buscados por delitos, y incautó. Y dime tú qué opinas. Amigos, pasando a otra noticia. Elon Musk visita la Fórmula 1. Y le lanza un reto. El Gran Premio de Miami posiblemente batirá el récord de vips presentes en un PADEC de Fórmula 1 en toda la historia de la competición, al menos hasta que llegue Las Vegas. Pero estos días hubo uno o dos de especial relevancia. Nada menos que dos de los hombres más ricos del mundo se dejaron ver por el PADEC de Florida. El que más expectación levantó fue, como no, Elon Musk. El fundador de Tesla, Paypal, SpaceX y actual dueño de Twitter se dio un paseo por la trastienda de la competición automovilística más importante del mundo. Amigos, Musk estuvo charlando animadamente con Christian Horner en el box de Red Bull y asistió a la tercera sesión de entrenamientos libres como invitado de la marca austriaca. Y se ve que la charla entre el sudafricano y el británico dio para bastante, a tenor del detalle que desveló en su red social. Divertida discusión sobre aerodinámica y tecnología de baterías en F1, dijo Musk, a lo que añadió la parte más polémica de su mensaje, he propuesto una carrera entre un eléctrico y un F1. Las respuestas a este comentario no se hicieron esperar, especialmente por los fans de la Fórmula E, que le recordaron que esa competición eléctrica que propone ya existe, si bien la idea de Musk se basa en una variante nueva, un enfrentamiento de tecnologías de propulsión. Quien sabe, quizá el próximo proyecto de Taslo pueda ser crear algo que desafíe a un Fórmula no lo sé. Y dime tú qué opinas. Amigos y por último hablaremos de un artefacto hipersónico Kinsal, el arma que tiene en alerta máxima a Ucrania. Todo el territorio ucraniano está en alerta por el despliegue de aviones que transportan este tipo de artefactos, lo que hace temer un nuevo objetivo ruso. Mientras tanto, Kiev se prepara para recibir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pues amigos las autoridades militares ucranianas activaron hoy la alerta antiaérea en todo el territorio del país ante la posibilidad de un hostigamiento ruso con el supersónico Kinsal, declaró el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, en una rueda de prensa. Se ha declarado una alerta en toda Ucrania por el despegue de un avión MiG-31K ruso, que es el que transporta los artefactos Kinsal, dijo Ignat, quien advirtió de que el ejército ucraniano no tiene defensas antiaéreas capaces de proteger todo el territorio de este tipo de artefactos. Quiero recordarles que no tenemos suficientes sistemas patriot que puedan proteger el cielo de Ucrania de este tipo de armamento, dijo Ignat dirigiéndose a los ucranianos. Es un objeto aerobalístico extremadamente rápido y muy preciso, agregó el militar. Un portavoz militar ucraniano anunció este fin de semana la intercepción la semana pasada en el cielo de Kiev de un artefacto Kinsal ruso. Kiev habría utilizado para la intercepción uno de los sistemas antimisipatriotos. recibidos el mes pasado de sus aliados de la OTAN. Ucrania no tenía hasta ese momento sistemas de defensa antiaérea capaces de interceptar este tipo de objetos. Sin embargo, Kiev solo puede cubrir un número limitado con la cantidad de sistemas patriot recibidos. Los Kinsals son artefactos de emplazamiento aéreo que tienen un alcance de más de 2.000 kilómetros y una velocidad 10 veces mayor que el sonido. Este objeto hipersónico de alta precisión puede portar tanto jivas como cargas convencionales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá mañana en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, coincidiendo con el Día de Europa, dijo este lunes el portavoz jefe de la institución. Precisamente Zelensky anunció hoy que Ucrania va a celebrar cada 9 de mayo, a partir de mañana martes, el Día de Europa, alineándose así con los países de la Unión Europea y separándose de la tradición soviética de conmemorar el Día de la Victoria, que el país recordaba el 8 de mayo. Damos la bienvenida al anuncio del presidente Zelensky, dijo el principal portavoz de la Comisión, Arek Memor, que evitó dar detalles sobre la visita por motivos de seguridad y se limitó a decir que ambos mandatarios discutirán el proceso de adhesión de Ucrania a la UE. Bruselas debe elaborar en verano un informe preliminar sobre los avances que Kiev está llevando a cabo en las reformas que le exige Bruselas antes de poder iniciar las negociaciones de adhesión, y, en diciembre, un segundo análisis más completo. La última vez que von der Leyen viajó a Kiev fue en febrero, junto a una quincena de comisarios, pero la presidenta de la Comisión y el presidente de Ucrania coincidieron por última vez en Bruselas, una semana después, durante una cumbre europea. Memor también se refirió a que la comisión transmitió el pasado viernes su propuesta para un undécimo paquete de sanciones contra Rusia por haber invadido Ucrania a los embajadores de los 27, que el miércoles se reunirán para empezar a discutirlo. Según dijo, este nuevo bloque de sanciones se centra sobre todo en la aplicación de las ya pactadas, su eficacia y cómo evitar que sean eludidas por Moscú. En concreto, la UE quiere evitar que bienes cuya exportación a Rusia está prohibida por las sanciones ya aprobadas encuentren una forma de llegar a ese país. Y dime tú qué opinas. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.